ya que un familiar de ellos tiene una enfermedad terminal, mire usted, tiene que pagar el tratamiento y hay niños pequeños. Si usted ve la fotografía de esta dama que vemos en pantalla, no creería la transición que ha tenido y la necesidad urgente también que hay de parte de esta familia, porque ustedes, porque todos nosotros nos pongamos la mano en el corazón y podamos ayudarle a ella. Anderson Ponce tiene esta información. Así es, compañeros, en estudio, bueno, nos hemos trasladado hacia la colonia Manuel Valladares de la ciudad de Chiloteca, donde nos ha hecho un llamado, una solicitud para una ayuda a una familia, ya que ella es madre soltera y tiene una enfermedad, ¿verdad?, donde usted está sola, con sus tres niños. Usted le pide la ayuda a la población. ¿Qué tipo de enfermedad es la que tiene, va? Tengo artritis reumatoide. ¿Hace cuánto tiempo lo tiene? Hace siete meses. ¿Usted está incapacitada para poder trabajar? Sí, no, no puedo trabajar porque hasta me cuesta caminar. Para levantarme de la cama tengo que hacer un gran esfuerzo para, porque el dolor no me deja, ¿ves? ¿Sus vecinos le han estado apoyando? Mis vecinos me apoyan con comida y dinero cuando no tengo para mis hijos. ¿Y él es papá de los niños? Él se fue porque dijo que él ocupaba una mujer que le sirviera, no es tuya como yo. ¿Cómo se llama esa persona? José Luis Ramírez. ¿Él no le apoya económicamente con la familia? No, gana bastante dinero, pero no me da lo suficiente que yo ocupe. ¿De qué trabaja él? Él es guardia de seguridad. Vemos que tiene tres niños pequeños. Así es. Tres niños que tengo que ver yo cómo hago, con la comida o con el dinero para alimentarlas y que sigan para él. ¿Aquí donde nos encontramos es una vecina? Es mi mamá. ¿Su mamá? Sí. ¿Tiene apoyo de su familia? Sí. ¿Qué tipo de medicamento es el que ocupa usted que estaba solicitando? Yo uso metotrectato de medicina y pastillas. Bastante, porque a veces me regulitan el examen que tengo que dámelo cada mes, que vale 1.800. Y a veces no lo tengo porque no me los hago. ¿A dónde se lo pasa? Me lo abran al doctorio Méndez. ¿Qué le pide usted a las personas de buen corazón y de las autoridades competentes? Que me ayuden. Porque yo no puedo sola. Mis padres son pobres y mi papá no tiene trabajo ahorita. Que es el único que me puede ayudar. Que me ayuden con lo poco que pueda. Que mi Diosito se lo va a recompensar algún día. ¿Su nombre y su edad? Mi nombre es Jennifer Martínez. Tengo 27 años de edad. ¿Qué número de teléfono pueden llamar a aquellas personas de buen corazón? A 32 19 19 20. Repita. 32 19 19 20. Gracias. Bueno, como pueden ver aquí se encuentran, pues, al lado de ellas se encuentran los niños. ¿Verdad? Un apoyo, ¿verdad? Tanto económico o algunos víveres para que esta familia pueda seguir, pues, sostituyéndose en esta dura situación. Compañeros, con este informe retornamos a Estudios Principales. En cámaras tenemos a Alberto Gutiérrez, Departamento de Choluteca. Y de Valle les informó Anderson Poncho.